Hola, soy FJ Ramírez y en este vídeo vamos a ver cómo modificar un coche eléctrico para niños. Bueno, y no tan niños. Para que corra más y tenga mayor autonomía. Viendo el coche eléctrico de mi hijo, se me ocurrió hacerle algunas mejoras como cambiar los motores para que corriese más y ponerle una batería de mayor capacidad para aumentar su autonomía. Como también tenía otras modificaciones en mente, decidí comprar un coche eléctrico de segunda mano por 50€ para no quedar a mi hijo sin coche si algo salía mal. El coche que compré de segunda mano estaba bastante bien. Tenía algunos desperfectos estéticos y la batería duraba muy poco, pero no me importaba por qué se la lleva a cambiar. Lo primero que hice fue ver qué batería traía y para ello hay que quitar los dos tornillos que tienen asientos para así llegar al compartimento de los motores y la batería. Para quitar la batería simplemente quitamos esta pieza de plástico blanca que sirve de sujeción y también quitaremos los conectores. Este coche tiene dos baterías en serie de 6 voltios, lo que suman 12 voltios, con 4 amperios hora, que es relativamente poca capacidad. Lo siguiente que hice fue medir el hueco que quedaba bajo el asiento para ver las medidas máximas de la batería que podía ponerle. Me decidí por poner una única batería de 12 voltios y 12 amperios hora, tres veces más capacidad que la batería que traía el coche. Las medidas de la nueva batería eran muy justas al espacio que había, pero con suerte entró perfectamente. Antes de continuar, conecté la batería para probar que funcionaba todo correctamente y la batería estaba en buen estado. Para ver qué motores ponerle necesitaba saber primero qué tipo de motores usa el coche. Para quitarlos es muy sencillo, simplemente hay que quitar los protectores que tienen los motores, desconectar la ficha y luego quitar la rueda mediante la tuerca que está oculta tras el embellecedor. Haciendo palanca con algún destornillador plano sale bastante bien. Algo que me llama mucho la atención es que este motor no está atornillado en ningún sitio, simplemente el eje pasa por el motor y el engranaje encaja en la rueda para girarla. El cuerpo del motor no gira porque golpea uno de los plásticos quedando así fijo. Como veis es un sistema muy simple y fácil de retirar. Me llevó algún tiempo elegir un motor para este coche, pero viendo el sistema que tiene de sujeción, cualquier motor que tenga dimensiones similares puede valer. Eso sí, la dimensión del eje debe ser la misma que en este caso era un centímetro. El motor que tenía este coche era de 12.000 revoluciones por minuto y de 12 voltios. Para hacer que el coche corra más, tendremos que poner un motor de mayor revoluciones, perdiendo eso sí algo de fuerza, pero ganaremos velocidad. Yo me decidí por ponerle un motor de 23.000 revoluciones por minuto, lo que es casi el doble de velocidad. Como los nuevos motores tienen un conector diferente y para no modificar la instalación que trae el coche, soldé los conectores de los motores viejos en los nuevos motores. Hay que comprobar que los motores giran en el mismo sentido. Si uno de ellos gira en sentido contrario, simplemente habrá que cambiar de polaridad el cable que hemos soldado al motor. Esta es la diferencia entre un motor de los nuevos junto a un motor de los que traía el coche. Como veis se nota bastante la diferencia. Antes de montar todo, probaremos que todo funciona. Y una vez estemos seguros que el sentido del giro es el correcto, montaremos los motores, las ruedas y la batería. Como la batería es un poquito más alta, los tornillos que sujetan la batería ya no valían. Había que poner unos tornillos más largos. Ahora solo habría que probarlo. Aquí podéis ver la diferencia entre el coche de mi hijo y este nuevo coche. Decir que el coche blanco antes corría un poquito más que el negro. Ahora parece que el coche blanco no anda nada. No puedo deciros exactamente lo que dura esta batería, pero sí puedo aseguraros que dura mucho tiempo. Y de fuerza va sobrado como estáis viendo. Pero la diversión duró poco tiempo. Sí, el coche se paró al rato y es algo que me temía. Estos coches tienen un sistema de protección de sobrecorriente. Y es que cuando se detecta una corriente excesiva, salte a un fusible. Lo bueno es que este fusible se restaura, digamos que es como un termostato que cuando alcanza una temperatura se abre y se vuelve a cerrar cuando se enfría. Estos nuevos motores deben generar picos grandes de corriente cuando se acelera y provoca que el fusible salte. Este fusible lo podéis encontrar justamente a la salida de la batería en el polvo positivo. El fusible que trae este coche es de 10 amperios, que puede ser sustituido por uno de mayor amperaje. Yo decidí quitárselo, aunque esto no es muy recomendable, porque puede quemarse la instalación eléctrica si los motores que ponéis consumen demasiado o se genera algún cortocircuito. Con esta pequeña modificación, ahora este coche vuela y es mucho más divertido. Además, sigue teniendo mucha fuerza. Aunque aquí termina este vídeo, la modificación de este coche no ha terminado. Tengo pensado ponerle un mando de control como los que se usan en radiocontrol y además un pedal regulable. Así tendremos un coche de radiocontrol muy grande. Si quieres saber cómo termina esto, recuerda, comparte, me gusta y suscríbete para ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!